...con 75 centavos y 19,15 unidades por dólar. El tipo de cambio en operaciones al mayor se mantiene sobre 19 pesos por dólar presionado en buena medida por noticias sobre la renegociación del Telecán. Analizo el tema con Carlos González Cavares, director de análisis y estrategia bursátil de Monex Grupo Financiero, quien nos atiende desde el Buró de Bloomberg en Paseo de la Reforma. Hola Carlos, gusto en saludarte. En tu opinión, ¿con qué se relaciona más el incremento del tipo de cambio? ¿Con un fortalecimiento del dólar o con un debilitamiento del peso? ¿Qué tal Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues mira, para darnos cuenta de lo que está sucediendo, desde el 15 de septiembre a la fecha, nuestra moneda ha tenido una depreciación de casi el 8%. De este porcentaje de depreciación, el 3% obedece a la fortaleza que hemos observado en el dólar frente a una canasta de divisas y el 5% obedece más bien a la incertidumbre relacionada con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Me parece que esta depreciación, nuestra moneda, pues estará en los siguientes días justamente influenciada por estos dos factores principalmente. Y entre los referentes del mercado en los próximos días, a lo que mencionas se suman la carrera sucesoria en la FED y la aprobación del presupuesto en Estados Unidos que permite avanzar a la reforma fiscal de Trump. Sí, así es. Yo creo que son dos temas importantes. Estaremos viendo justamente en los siguientes días quién se queda al frente de la Reserva Federal en Estados Unidos, sin duda un tema importante. Por otro lado, la propuesta fiscal. Hasta ahora ha habido avances en lo que pudiera ser esta propuesta por parte del presidente Trump. Sin embargo, todavía queda un camino largo por recorrer y veremos si se puede aprobar, como se había dicho inicialmente, donde hubiera un recorte importante tanto a empresas como a personas físicas. Y por otro lado, si vemos este importante gasto en materia de infraestructura del que tanto se habló durante la campaña, lo cual desde nuestro punto de vista podría ser un tanto complicado y que podría haber un gran riesgo de decepción para los inversionistas. Por otro lado, también estaremos atentos a lo que sucede en las siguientes rondas del Tratado de Libre Comercio, en donde existe hoy la posibilidad latente de una ruptura. Desde nuestro punto de vista, consideramos que a pesar de unas negociaciones difíciles, podría mantenerse el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, no estará nuestra moneda descartando cualquier posibilidad y lo estaremos viendo reflejado en su comportamiento. Y también, bueno, conforme avance el tiempo, localmente estaremos muy atentos a lo que suceda con el tema electoral en nuestro país, que sin duda también será un ingrediente adicional a la volatilidad de nuestra moneda. Carlos, por otra parte, el mercado está a la espera de que mañana en México se publique el reporte de inflación a la primera quincena de octubre, donde se anticipa un repunte a tasa anual. ¿Tú qué prevés? Sí, bueno, esperamos que la inflación en la quincena sea del punto 71%. Estamos, digamos, con el rango alto del consenso del mercado. El consenso espera un incremento cercano al punto 61%. Y con esto, desde nuestro punto de vista, la inflación para todo el año alcanzará niveles cercanos al 6.44%, mientras que el consenso del mercado está un poco más abajo, cerca del 6.23%, que era lo que se dio a conocer en las últimas encuestas. Vale la pena mencionar que en esta quincena veremos ya una mayor normalización de algunos productos y servicios. Muchos de estos servicios fueron gratuitos por el tema de los sismos, que ahora se podrá estar compensando este efecto. Adicionalmente, me gustaría agregar, Víctor, si me permites, que también en los siguientes días estaremos atentos a diferentes políticas monetarias por parte de otros bancos centrales, lo cual podría hacer que también el dólar se siga fortaleciendo. Es probable que particularmente el caso del Banco Central Europeo podría estar dando señales de mantener las tasas de interés todavía bajas para el próximo año, aunque reduciendo la compra de bonos. Y esto podría hacer que el euro presentara cierta debilidad, sobre todo frente al dólar, es decir, que el dólar se siga fortaleciendo, lo cual será también un factor que afecte a las monedas, particularmente monedas de mercados emergentes, en los siguientes días. El mercado vuelve a anticipar que Banxico recortará en 25 puntos base su tasa de referencia en agosto de 2018, pero también hay quien cree que optará por una estrategia más conservadora y mantendrá su tasa en 7% más tiempo. ¿Tú qué opinas? Desde nuestro punto de vista, nosotros somos un poco más conservadores. Creemos que Banco de México podría mantener la tasa en niveles cercanos al 7%, principalmente porque en los próximos meses es probable que veamos un discurso por parte de la FED en donde mantenga este sesgo más hacia una política monetaria restrictiva. Se espera que a finales de año podamos estar viendo un incremento de un cuarto de punto, prácticamente hay cerca del 86% de probabilidad de que esto así sea. Y para el próximo año, el consenso del mercado espera que vengan de dos a tres incrementos en las tasas de interés. Desde nuestro punto de vista, este escenario podría dificultar a que Banco de México pudiera reducir las tasas de interés. Nosotros nos mantenemos cautelosos, creemos que se podría estar manteniendo este nivel y que, bueno, si bien la inflación podría estar disminuyendo, el tema electoral, así como factores internacionales, podrían influir justamente en nuestro tipo de cambio y por ello será difícil que Banco de México pudiera relajar la política monetaria desde nuestro punto de vista. Muy bien, Carlos González, gracias por tus comentarios. Al contrario, gracias, buenas tardes. Ahora hacemos una pausa. Antes de, recuerdo mi cuenta de Twitter, gracias. 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 Gracias.